Tú eres así, se pone a jamar No dudes de mis esfuerzos Tengo un trecho viendo el drama No pienso perder más tiempo Solo, vamos a nada Solo, con mi negro A veces extraño esa malvada Acariciándome el cuello Yo acá despidoquita, mi amor A mí no me mentí tan despojada del corazón Me enojo con la intuición Por autocuestionamiento Y al final tenía razón Porque sé algo que es cierto Que mi decisión no formó aleatoria No tengo que caerle bien a todos Estoy más preocupado No pienso caer en mi sombra Pensar si aquellos otros van a hablar lo que somos Podemos ser manejes solos Viajes que no me como Ripe para los pocos que estamos Jodiendo con un vaso sorbo Rapeando full anti-follow La grasa en el lomo como otro mentario Yo no tengo mi honor a los pollo que viene Andamos Toco y tecla el tacaño Vuelvo en barrio Me llevo la de arriba Y lo arrepiento cuando bajo Si veo esa pregunta Pienso a decir que ando bien ¿Cuál menos mejor que ayer? Amor ya fue la labor que hace Si me vas a preguntar Pienso a decir que ando bien ¿Cuál menos mejor que ayer? Amor ya fue la labor que hace Fue menos nueve a las seis Volví el lunes a las diez Comiendo frutas sobre pieles de papel Disculpa si un par de veces Evito hablar de ese ayer Mi lugar en este mundo Está muy loco de tus pies Se me olvidan Se me deben borrarme Si se me debe ¿Só cuándo cobrarle? Para prevalecer Es un deber cuidarse Pero creen que crecer Es el plan de la calle Tengo mi motivo Para ser punzante Entre los reñidos Que ha sido mutarme No vino a buscarme Los viejos movimos Ni no me ha repudrio Los líos Quiso demonizarme Limonizar Eh, limonizar Eh, limonizar Eh, limonizar Eh, limonizar Eh, limonizar Voy a tener que esquivarte Mohamed vs. Doc Michael Voy a tener que esquivarte Mohamed vs. Doc Michael Voy a tener que esquivarte Mohamed vs. Doc Michael Voy a tener que esquivarte Mohamed vs. Doc Michael Tectones, terracios, tracias, sonidos, extractor Tectones, terracios, tracias Tectones, terracios, tracias, sonidos, extractor Tectones, terracias, tracias, sonidos, extractor Gluten y plástico Sobre glutamático Muta el tácito Tomates, matemáticos Lípidos, ritmos, ácidos Liris y cricris Assassin, Barst, Creed In my slim dream The tower sounds fit Your dream is to be fixed A bunch of lunch And a triple six Walking in the church Y va con recharge Un empaco explota en mi carpeta En tu oído se fermeta No es un Harley Ni una Harley con forma de cometa Ni Barley White, ni Bailes Ni Harley Barres, hallelujah Se presenta la receta tuya Fabricado industrial Dolor cervical Todo mal Un blister te enviste Me pregunta por el axis De la matrix De las prendas que me visten Focos indiscutible Don't wish me fishing Your wishes Don't wish me fishing Your wishes I'm thinking the latter time Be a pro In your profession You make me a confession I want to be a professor And don't take this like aggression Pero pienso que Senso tu camino Estás bastante lejos Inyecto Cicatriz perfecta Enertográfico Tectones, terracios Tracheas, sonidos Detractor Tectones, terracios Tracheas, sonidos Detractor Tectones, terracios Tracheas, sonidos Detractor No offense I have to continue In the hustle Me tienes sin cuidado Lo que opinen por roces A mí que ni uno de esos giles Sus frutos vas a una tregua En una guerra Out of one mission I have to continue in the hustle Me tienes sin cuidado Lo que opinen por roces A mí que ni uno de esos giles Me la agita, se jode Sus frutos vas a una tregua En una guerra De Let's be more patient Out of one mission Can't have my passion Man, it's a bad decision Pa' peso, tipo Tengo en los cities Destellos de un tricot Deer in the mirror A fin de ese ritmo Sampleo del 82 Tengo dos Todo listo Word Hey, that is for the people Pa' get the keynote wisdom A mí que con tu equipo Platiquen sobre hip hop Y no te apiñen los micros Ahora me quieren bajo el ojo de una Nikon Que saquen materiales Se predice mi retiro No miro el copo Arraigo lo multiplico Pegué con lo del show Ando bonito y chino No ofence I have to continue in the hustle Me tienes sin cuidado Lo que opinen por roces Si el cortejo es el canijo Hijo de mí ni me nombre Mínimo hace tu mierda Ya él sofre No ofence I have to continue in the hustle Me tienes sin cuidado Lo que opinen por roces Super 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 En una marivota estoy con todas las escuelas Hicimos manzana y te verte a quererme Que ya no tengo tiempo para andar de cuello Casi mi moneda como todos deben A mi ya no me llena en vagallarme el alma Y fraccionar de cachos en tus ojos verdes Los giles fantamean vendiendo palabras La calle si soña de mirarte No es suplir la existencia de mi fe en el fight Cortí la turbulencia desde un guacho cauto Nunca ni fe gilada porque vi sus actos Sé que todo lo que digo te cuestiona el rango Me estoy barrando mucho porque no es tan apto Y obvio que así me fue cuando flayé al mirar Cuando vuelo el embrollo se vacía en los fracos Extrañame solo a no volver si salgo Tú en la buena y la mala Subo la historia y se plaga Me agitan la short y yo nada Porque estoy con mi homie en la cuadra Y aunque me agiten la short y yo nada No te regalo ni una mirada Ya que tanto queriste llevarla Y no mire hacia atrás cuando vaya Yo no voy a relegar ni de ondara Yo no voy a relegar ni de ondara Tuve la buena y la mala, su listo orice plaga Me agita en la short y yo nada, porque estoy con mi homie en la cuadra Yo no me agita en la short y yo nada, no te revalo ni una mirada Ya que tanto queriste llevar, no mire a siempre cuando vayas Ya no me agrega ni onde oder, no me agrega ni onde orto Ya no me agrega no beneath there Como un ciudad a chequeo momento Me agita en la short y yo nada, ups y yo nada... Tuve la buena y la mala, su listo orice plaga Me agita en la short y yo nada, ups y yo nada ¿Qué te llamas no me acuerda? No sé qué espera, me pone a prueba Caí en la noche, estoy afuera Me busca cuando no estamos cerca Agárrame el barro, eso era un problema Todo por encargo, la luna llena No soy malo, aunque eso se crea Salí a buscarlo, tengo esa pena Imprigné en el rango, como todo en play Con la cara de malo Hacia afuera, el barrio, camino en Bagallado La chin de la shorty, me sale una embreza El cora para cuando Se ha pasado por tanto, no tiene a moderarlo La fe de esa shorty, me vale una embreza Tato en tus manos, si me cruzas Que acierte, que corra si me levanto Yo ya no pierdo aceite Acá estamos, no Ver la cima de abajo Tú me estás fija en el fajo Por perspectivas actuamos, desde ese día la contamos Run, run, run Me endemoniado en la calle Guacha, no había quien me salve Te tengo pendiente, mi madre Leyente, muerto, qué fallarte Voy a cumplir con mi parte, no bajo el cielo Sin darte las llaves, te van a contarme de lo que saben Porque soy un chaval que no compro con nadie Me da la cara Y enviciame la mirada Repetime que todo está bien Que yo por vos me alejo de la gelada Mira, me da la cara Que yo vivo así, no te cuadra Pero tengo que hacer esta mierda por mí Para que no falte nada Mañana Mira, me da la cara Y enviciame la mirada Repetime que todo está bien Que yo por vos me alejo de la gelada Mira, me da la cara Que yo vivo así, no te cuadra Pero tengo que hacer esta mierda por mí Para que no falte nada Mañana Me endemoniado en la calle Guacho, no había que me salve Te tengo pendiente, mi madre Leyente, muerto, qué fallarte Voy a cumplir con mi parte, no bajo el cielo Sin darte las llaves Te van a contarme de lo que saben Porque soy un guacho que no cumple con nadie No sé qué espera, me pone a prueba Cae en la noche, estoy afuera Me busca cuando no estamos cerca Agarralo el barro, sobran problemas Estos por encargo, la luna llena No soy malo, aunque eso se crea Sale a buscarlo, tengo esa pena Impregna en el rango como todo en play Con la cara, malo Hacia afuera el barro, camino embagallado Le echando a la shorty, le sale un embrollo Soy el cora para cuanto Si he pasado por tanto, no tiene a moderarlo La fe de esa shorty, me vale un embrollo Estos por tanto, mano Yo no paro, aunque no me perro, no es mi coro Nunca va a dar fila de la historia Me alejo, moja, no quiere loco Van del moño como todos piones Yo no quiero, me embrollo, yo embrollo Yo viene mi coro, nunca va a dar fila de la historia Me alejo, moja, no quiere loco Van del moño como todos piones Cuando eres pibito, ves pocas opciones Por eso me la hago sin miedo El circuito tiene ciertos patrones Uno le saca las fichas de vuelo Si vas con respeto, vuelves con respeto Si se interpone, se jode en correlo Aunque tú me chupo un huevo Pero no, no se pone en juego Tengo sheets que hacer Yeah, baby, hay unos paredes Tengo sheets que hacer Yeah, 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 yeah Yo no paro, aunque no me perro, no es mi coro Nunca va a dar fila de la pistola Mal la llamada, no quiere loco Van del moño como todos piones Yo no quiero, me embrollo, yo embrollo Yo no quiero, me embrollo, yo embrollo Yo no quiero, me embrollo Nunca va a dar fila de la pistola Mal la llamada, no quiere loco Van del moño como todos piones Si yo... Lo que hacer es en hora, en dos, tres, en el corno y donde Todo lo que era de Troy no se le vale el doble porque Esos placeres se esconden, rompen cosas y se jodan, jodan Mami yo cero problem pero que no me enongren Fuck it, fuck it, fuck it Quiero mon y manito, pero no por andar de maldito Quiero more for my people, tengo que hacer esos ritmos Lo harás pues un circo Disoció mi sonido, quiso todo lo perdido Piso dicen quien vino, tiendo descarte en visto A mi me muevo una risa Ahora me importa cuánto, quiero no nutre en el salto Nadie se toma ligero, un descanso Estamos creando ese estrés que no se que el fango Me llama lleno a Daniel Paco en su rancho Quiero invocarnos, le cuento a Trevejo T-t-t-t-t-pansio Yo hago un paro aunque no me perro, no es mi cobro Nunca de más al fila de la historia Toda la maldad llamada no quiere, lo que van del moño Como todos vienes, yo no quiero, me embrovio, yo embrovio Yo vengo en mi cobro, nunca de más al fila de la historia Toda la maldad llamada no quiere, lo que van del moño Como todos vienes Yo hago un paro aunque no me perro, no es mi cobro Toda la maldad llamada no quiere, lo que van del moño Como todos vienes, yo no quiero, me embrovio, yo embrovio Yo vengo en mi cobro, nunca de más al fila de la historia Toda la maldad llamada no quiere, lo que van del moño Como todos vienes Yo hago un paro aunque no me perro, no es mi cobro Nunca de más al fila de la historia Toda la maldad llamada no quiere, lo que van del moño Como todos vienes, yo no quiero, me embrovio, yo embrovio Yo vengo en mi cobro, nunca de más al fila de la historia Toda la maldad llamada no quiere, lo que van del moño And the money, and the money, baby Los que seren, no no en dos, tres, en el corner Donde, donde, todo lo que era de astro No salió y vale el doble, por qué, por qué Los placeres se esconden, rompen cosas y se joden, joden Mami, I'm still running, pero que no me enabren Fuck it, fuck it, fuck it No salió y vale el doble No salió y vale el doble